Clases gratuitas de manejo y también destacados expositores son algunas de las novedades que trae la Expo Motos 2014. Evento que se realiza este fin de semana en el Movicenter de Huechuraba. Y para conocer más información tomamos contacto con Jacinta Molina. ¿Qué tal Jacinta? ¿Cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy día a eso del mediodía se abren las puertas acá en el Movicenter para todos los amantes de las motocicletas y que quieran venir a la primera versión de la Expo Motos que va a durar hasta el domingo. Vamos a conversar de hecho con Rubén Méndez, gerente comercial de Movicenter, para que nos cuente las novedades de esta instancia que se realiza por primera vez, ¿no? Así es Jacinta, como Movicenter estamos orgullosos de poder ofrecer a nuestro público el privilegio de contar con la primera Expo Motos Chile 2014, organizada por Abascal y producida por ellos, donde podemos ofrecer más de 30 stands con marcas de motocicletas, accesorios y otros elementos del rubro. Ahora, también no solamente van a haber exposiciones de motocicletas, algunas de ellas se van a comercializar, sino que también van a haber clases, ¿no? Así es. Varias marcas van a ofrecer clases de conducción gratuitas, dictadas por grandes del rubro, como por ejemplo Chaleco López o Pablo Quintanilla, donde el público se puede inscribir en forma gratuita y poder disfrutar y aprender a conducir motocicletas. Ahora, ¿qué pasa con las motocicletas? Uno a veces tiene ciertas aprensiones, el público parece que está dejando de tenerlas, el tema de la seguridad también, cuesta un poco asociarlo con el tema de las motocicletas, ¿no? Hoy día el rubro de las motocicletas ha ido en alza, principalmente por los temas de congestión que hay en Santiago o también de la locomoción colectiva, entonces cada vez las personas se han ido volcando más al mercado de las motocicletas. Lo que sí es importante es que para subirse a una motocicleta hay que saber conducirla, y por eso es que las compañías están empeñadas en poder ofrecer al público técnicas y procedimientos para manejar de forma segura un vehículo como este. Rubén, esta es una instancia que hace mucho tiempo se quería instalar acá en Chile, es primera vez que se va a realizar esta exposición este año. También, ¿cómo se gesta y la importancia, digamos, de que se haga por primera vez en Chile? Sí, Jacinta. Organizar un evento como este es bastante complejo, más aún en un año en el cual había una desaceleración económica y las marcas también se han visto, digamos, con presupuestos más bajos, pero así todo el espíritu de poder ofrecer a los clientes una bonita exhibición con muchos modelos, con varias novedades, ha sido más fuerte y entre todo hemos puesto de nuestra parte para poder ofrecer esto al público. Contemos un poco lo que estamos viendo ahora en imágenes, las motocicletas, las novedades también, que hay, vemos motos tanto de tránsito, digamos, como también playeras, ¿cuáles son las novedades que hay? Bueno, estas son las principales marcas de motocicletas del país, como por ejemplo Suzuki, Honda, Kawasaki, Bayach, las italianas, VES, Papiaggio, y varias de ellas están con novedades, como por ejemplo Kawasaki, que está lanzando tres modelos de motos exclusivamente en Chile y acá en Movysenter. También hay una motocicleta eléctrica, ¿no? Sí, esa es una de las grandes novedades, es una motocicleta fabricada en Estados Unidos. Que es la que estamos viendo ahora en imágenes. Y esa motocicleta tiene unas características, digamos, bien destacables. Por ejemplo, hace unas tres semanas atrás se probó en el autódromo de Codewa y llegó de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,3 segundos. Ahora, bueno, contarle a la gente que le gustan las motocicletas y que quiera venir en familia también, que esta es una actividad que se va a hacer de manera totalmente gratuita. La entrada acá es liberada, se abren las puertas durante el fin de semana a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Hoy día, eso sí, esta expo comienza al mediodía. Pero también, como les decía anteriormente, se van a comercializar motos. ¿Cuál es el rango de los valores que la gente puede comprar, digamos, las motocicletas acá? Hay motocicletas que van desde los 600, 700 mil pesos hasta los 10 millones de pesos. Y efectivamente, lo que tratamos de hacer es un panorama familiar, seguro, tranquilo. Digamos, el Center cuenta con más de 1.400 estacionamientos, baños, servicios de comida. Así es que es un panorama, creemos, bonito y seguro para la familia. Ahí hay entonces, Paola, una actividad para toda la familia, ahora que se viene el fin de semana, fin de semana largo también, completamente gratuita. Es la entrada acá a la Expo Motos, la primera Expo Motos que se va a realizar en nuestro país. Donde tú bien lo decías anteriormente, también no solamente se van a mostrar motocicletas, sino que también se va a enseñar cómo utilizarlas. Hay clases para todos, para niños, para mujeres, para todo el que le interese la motocicleta. Claro, no basta con comprarse la moto y zafar del taco, hay que aprender a usarla primero y más importante. Muchas gracias, Jacinta. Hasta pronto.